tenemos un nuevo ticket de ensueño por la salida del nuevo mundo así que hoy les voy a decir mis recomendaciones para gastarse este ticket bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duel links y como siempre les recomiendo irse a la sección de cajas para decidirse qué agarrar porque ahí pueden ver exactamente qué otras cartas están dentro de cada una de las cajas ya que es una de mis recomendaciones si te conviene más abrir la caja porque hay varias cartas que te interesan pues mejor abrir la caja vale ahora con esta actualización tenemos la división entre rush y speed no se preocupen los tickets de ensueño se van a poder identificar ya que spoilers mañana que les saque el vídeo de filtraciones les voy a mostrar los tickets de ensueño especiales para los rush duet entonces los tickets de ensueño que estamos acostumbrados con un blue eyes son siempre de speed vale entonces entramos por speed y este nuevo ticket abarca hasta la caja número 45 es que decir pones una línea y todo lo que hay para abajo todas las urs están incluidas y bueno también recuerden que ese ticket se va a caducar hasta mayo del 2024 por lo tanto tienen un buen tiempo para poderlo usar y si no están al 100% seguros de en qué usarlo se lo podrían guardar para un futuro ya ven que siempre sacan nuevas cajas en este soporte antiguo entonces esta es una muy buena forma de ahorrarte esas gemas de antes vale otro consejo que siempre les doy es al ser un ticket ur es preferible usarlo en una caja grande ya que es más difícil conseguir las cartas urs en una caja grande en una caja pequeña vas a gastar muchas más gemas en una caja grande y bueno ahorita ya no puedo decir derecha o izquierda porque van a ir cambiando conforme vayan saliendo nuevas cajas por tanto nada más lee lo que tiene arriba si dice mini caja ya sabes que esas no y si dice caja esas si las puedes llegar igual puedes checar el número de sobres que tiene cada uno y si tiene 180 200 ya sabes que es una caja grande o también en caso de que seas jugador 100% free to play también puedes agarrar cartas de estructuras la que tú desees pero obviamente si no eres free to play no te importa gastar te recomendaría más pagar por las estructuras ya que así te agarras todas las cartas de jalón no tienes que invertir dos tickets y el último consejito es que se vayan de preferentemente por staples cartas que puedas jugar en cualquier deck porque así aunque te toquen tu deck esas cartas se van a poder ir a un nuevo deck y tu inversión estará a salvo pues generalmente por eso recomendamos cartas de magia y trampa pero bueno también en caso de que quieras terminar algún deck que sea la última copia de la carta así te evitas dar vueltas innecesarias vale ahora sí vámonos a mis recomendaciones nada más para mencionar otra vez mayo 17 es la fecha que caduca este ticket entonces hay mucho tiempo para poderlo usar en caso de que no se les ocurra en que usarlo vale otra cosa siempre filtren por cajas para que así les quiten todas las cartas que son de eventos y que no debes de agarrar con este ticket y también a mí me gusta ponerle fecha de publicación porque así sabes cuáles son las más nuevas y cuáles son las más viejas hacia abajo vas a ver primero las más nuevas y estas recomendaciones que está dando konami la verdad es que están bien están decentes pero también hay muchas más opciones y estas tal vez no sean las mejores vale entonces empecemos primero por cartas de magia aquí desde el último ticket la verdad es que no han agregado prácticamente muchas cartas está pues buenas entonces me voy directamente a cosas como libro de la luna siempre es muy bueno tener creo que es de las mejores que puedes agarrar con tu ticket de ensueño y que creo que su caja aún no está en promoción entonces sí siento que es de las que más conviene luego la siguiente es el tifón del espacio místico yo sé que ésta está en contienda con el ciclón del cosmos pero ya ahorita que pues los dex péndulos ya se están yendo del meta y que ya las cartas también se pueden destruir pues ya es prácticamente lo mismo un tifón que un ciclón del cosmos de hecho si ven ahorita los dex del meta prácticamente van a ver algunos con tifón otros con ciclón otros con ambos así ahorita ya se están dando un tirito pero bueno en todo caso podrías agarrar el ciclón del cosmos si es lo que quieres pero recuerda que éste ya está en promoción de cajas desde hace mucho tiempo pero si quieres gastar un poquito de gemas lo puedes hacer pero no lo recomiendo tampoco preferiría gastar un ticket de ensueño en esto pero también ya existen las fichas de caja ojo nada más la han dado una sola vez no sabemos si los van a volver a dar pero en caso de que las vuelvan a dar pues ésta es la mejor carta y te sale de agrapa vale luego de eso yo creo que recomendaría pues ya la única carta sería la lanza prohibida y listo a partir de ahí ya son cosas que cada quien podría elegir vale en cuanto a las trampas tenemos varios contendientes buenos primero está el punto de aviso muy buena carta para poder negar ciertas jugadas pero por supuesto la caja donde viene está decente entonces igual y quieras considerarlo por eso siempre digo que se decidan viendo las cajas no viendo el ticket en sí también otra carta buena es el agujero de trampa sin fondo a veces se usa a veces no se usa todo depende del formato pero es una carta decente también y que creo que no viene una caja tan guau si no me recuerdo a no si future circuit perdón olvidenlo si vienen una muy buena caja entonces igual y quieras mejorar ahorita la cajita por un momento pensé que era más atrás como está atrás del punto de aviso dije no pues desde más antigua no es ni idea pero si no de hecho ahorita voy a decir otras cartas de la misma caja que también son buenas vale después de eso nos pasamos yo creo que el techo de agujas muy buena cara también dependiendo de tu deck lo pueden usar por ejemplo ahorita que estamos viendo el regreso de salamán great que tienen una protección lo pueden usar así dependiendo del meta puede ser más o menos útil esta y la otra carta que tal vez podría recomendar es el agujero de trampa exclusa directamente ya ni se usa porque porque sigue limitada 3 y conami la sacará de la lista de cartas limitadas a 3 ya se podría volver a ver también no se vería tanto de todas maneras vale y ahora sí nos pasamos a lo que son los monstruos aquí primero me voy a ir por monstruos comunes y corrientes antes de los del extra deck generalmente moda los del extra deck porque son los más staples pero pues ahorita creo que si merece irnos directamente aquí porque ahorita en este meta si convienen ciertas cartas una de ellas es el de de cuervo porque simplemente para quitarle una carta al oponente del cementerio actualmente contra los bls es muy buena nada más le quitó la carta de magia y listo ya prácticamente le estás impidiendo invocar por ritual y ya estás y también lo mismo pasa con el otro que quería recomendar que es la lance a por acá está esto impide que la gente pueda desterrar del cementerio entonces esta es la mejor de hecho esta es la primera que recomiendo ya que éste también le puede hacer muy buena contracción a tenis de que ser dos muy buenas cartas a considerar también iba a mencionar el cefiros pero dependerá del deck y lo puedes usar o no digo esto es como una invocación extra que usa más que nada en los decks que lo pueden tirar y luego regresarse casi casi de gratis pues antes en oda y se usaba mucho pero ya ahorita no sé en qué otro de que se podría usar pero si una carta decente para tener también y nos pasamos entonces ahora sí al extra deck en donde por supuesto una de las mejores cartas es el unicornio muy buena carta lo malo es que es exactamente la misma caja que habíamos visto antes con el agujero sin fondo entonces si conviene más agarrarlo especialmente porque también viene una sr muy buena también es caballero pesadilla y pues qué otra podríamos recomendar digo hay cartas como esta pero pues son mini cajas como dije te conviene más abrirlas pero si no tienes ninguna otra carta que buscar pues podrás considerarlo para y de ahí en fuera yo creo que ya depende más de cada quien ya es más cartas para ciertos arquetipos por ejemplo yo la última vez me agarré cartas de héroes podrás agarrar el estratos podrás agarrar la fusión milagrosa o en todo caso pero esta es la última que recomiendo de los héroes por ejemplo agarrar el amanecer porque es la última porque también en la caja viene otra cartita que casi siempre juegas con amanecer es el líquido pero bueno esas son mis recomendaciones díganme ustedes en los comentarios qué cartas van a agarrar y otras recomendaciones le darían a la gente que está empezando por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y